Las historias del día, pero antes a las cifras de la pandemia por coronavirus, es el día 579 y hoy se agregaron al reporte 700 muertes, para sumar en cifras oficiales 276 mil 376 fallecidos por coronavirus en nuestro país. Al reporte se sumaron hoy 9 mil 792 nuevos contagios.